Una frase para empezar, más que nunca estamos gozando de una buena salud en Barranquilla y hay que contarles un poco hacia dónde apuntó la alcaldesa Elsa Noguera cuando empezó este gobierno buscando mejorar el estado de salud de los barranquilleros y tenemos unos componentes que son fundamentales el primer componente, un gran modelo de prevención donde los caminantes de la salud son esenciales para poderlo lograr y más adelante vamos a... Vamos a contarles puntualmente qué hace un tema de inversión en infraestructura que desde hace varios años se viene haciendo y que no hemos, no nos hemos detenido para poder garantizar un acceso digno en unas instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios de salud y la garantía de la cobertura en afiliación En Barranquilla tenemos el 100% de la población de Estratos 1 y 2 afiliada al régimen subsidiado y si en algún caso, por alguna variación tenemos algún usuario sin afiliada y las 24 horas siguientes a que hagamos el hallazgo, ese usuario está afiliado Entonces, esos tres componentes son lo que están haciendo hoy que Barranquilla sea un modelo de salud nacional Uno de esos servicios es la unidad de hemodinamia que como ella nos planteó viene a resolver unos problemas que teníamos en la ciudad para el acceso a este tipo de servicios de tratamiento cardiológico Si ustedes recuerdan en el año 2012 cuando empezamos el gobierno siempre en la radio y esa es la medición que muchos hacen teníamos problemas que no hallábamos donde hacer un cateterismo un paciente hombre, llegamos al colmo de trasladar a un paciente a otra ciudad de la costa atlántica para hacer un cateterismo desde que pusimos en marcha esta unidad de hemodinamia no hemos tenido nunca más ese problema en Barranquilla Los pacientes de estracógnito nivel 1 y 2 decibel están atendidos en una unidad de alta tecnología que permite garantizar la oportunidad de un tratamiento de cardiología que es esencial para la vida de los usuarios Y también realizamos inversiones y empiezo con esa foto que nos da mucha tristeza porque así eran nuestras infraestructuras hospitalarias hace unos años en Barranquilla en el año 2013 pusimos en funcionamiento el servicio de urgencias del Camino de la Manga Con una inversión de 3.230 millones de pesos este servicio de urgencias resolvió definitivamente un problema que teníamos en este sector atendiendo con calidad dignamente con oportunidad así como estamos viendo en las imágenes a la población de la Manga de Nueva Colombia de Miquel hombre, estábamos en qué cuando ustedes ya han avanzado en esta parte el gobierno está terminado y hoy, estas imágenes y me tomé el atrevimiento alcaldesa de traer imágenes actuales estamos hablando de 2013 porque me parece importante que veamos en qué estamos hoy en el Camino de la Manga esto es el área de hospitalización del Camino de la Manga que esperamos poner en funcionamiento dentro de muy poco en menos de un mes estamos a la espera de que nos lleguen todo el equipamiento que viene por parte del Ministerio de Salud para garantizar hospitalización cirugía las 24 horas del día de atención de parto en este sector del barrio de la Manga que tanto lo ha necesitado siempre